¡Soy a mi lado! ¡Paró la madrina! ¡Uh! ¡Minutos! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal de Guanaco. Señoras y señores, nos hemos dejado caer en esta ocasión aquí a la Plaza Libertad. ¡Y vamos a mover el chichón por un rato! ¡Hasta las chiches, se me mueven! ¡Uy! 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 Acabo de llegar Saludito a todos los que se llevan conectados Bienvenidos, buenas tardes ¡Eso, Tomás! 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 eso como están haciendo ejercicio en mi casa señores no quiero como esa gente baila eso marina la gota gorda es todo lo que esperamos a la red que venga bueno madrina ay madrina ay madrina cámbienla cámbienla las patas estoy rebajando las patas no rebajan para nada que viva que viva el cansancio que viva la falta de agua en la colonia que viva eso pues de todos modos a dólar le llego a dólar a dólar a dólar aquí de la morcita mágica quien han echado la muela yo pensé que es cachete es de verdad mire ya he comprado una pastilla ni amartita una nadena ahí vale ah que le llego a dólar hola como esta yo bien no hay veces no bien paga eso ya mandaron uno de veinte ando de a uno pero bueno eso me llega señoras y señores una buena por favor yo no he puesto el dólar pero pongan una buena eso vamos a ver chumbiri uy que rico si usted no ha dejado ese like déjenlo por favor déjenlo que son automáticamente gratis si usted no se ha suscrito al canal de Abel el cuerno sb señoras y señores vamos a poder al chaparro este con todos los poderes hacerlo llegar a los banques ya le hace falta menos de 3000 horas dice o por ahí así maría así aparece como Abel el cuerno sb el cuerno sb ahí está la viña reina con todos los poderes la madrina, el corte pollo el primo colocho el chico plata dice eso ahí está el corte pollo con todos los poderes ahí está el tomasito que me va a prestar de bola más tarde está la viña rosa que también me va a prestar de bola de más tarde señorita cumbia está bailando y No, 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 no. No, 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 no. Señoras y señores, vayan a listarse porque nos vamos a ir para el carnaval de San Miguel también. ¿A el carnaval de San Miguel? ¿A la niña Carmen con una cara de pocos amigos? ¡Están encachimbadas las niña Carmen! ¡Veo que vamos! ¡Eso! De dólar nos llegó, señoras y señores. ¡Eso! Dios bendiga, jamás nos quedan, señores amantes. ¡A la vacía! ¡Ya vieron el nuevo look que anda la llana también! ¡Miren! Solo te compré una camisa original y abrirle hoyo con un clavo. ¡Ay, cual fue! ¡Fila! ¡Zapato, fila, miren! ¡Fila diario la que tiene! 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 la bendición una cagadita de pájaros una cagadita cualquiera se la pudo haber pegado imagínense a esta gente que hay aquí a Yanel le cayó la cagadita no es cualquiera ya vamos a comer frijoles señoras y señores de parte de la rancherita también ya van a estar los frijoles ahí listos ya me dijeron que lleven mi plato y mi cuchara y sopera ayer comieron ya frijoles como la robotina muévalo mi negra eso la que le dan a 2x5 aquí a dólar señoras y señores venga aproveche aproveche solo por el costo mínimo de 100 centavitos 100 centavitos usted saque si uno de a 5 pague una y que le cobren 3 vengo como bailarín señores ahorita no vengo como youtuber es más yo no estoy grabando nada ahí es Abel el que está grabando verdad así que por eso vengo como yo bailarina abajo la esperada que pongan la música además cabalito donde la corra el pasaje hoy no quise no quise traer más dinero porque dije yo ay dios maría como es ay dios maría así llama maría saludito a la suscriptora que me vino a buscar el sábado gracias la verdad que me hubiera avisado yo me dejo caer con todos los poderes con patada el pecho pero ni modo verdad saludito de verdad de todo corazón le hubiera dicho su nombre pero a niña carmen el mensaje llegó tardadito se le olvidó el nombre verdad así que pero ya llegó ya llegó gracias de verdad de todo corazón y vamos a ver que suene la cacerola chico ciclo chico ciclo chico ciclo ya operations chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!